Prizuela, agradecido totalmente con los suscriptores que eran de su canal porque ellos lo llevaron a donde estaba el canal, ¿verdad Prizuela? Exactamente, un agradecimiento de parte de mí, de verdad, de Prizuela el Pelucazo, ¿verdad? Pues yo sé de que me siento... Usted tiene que agradecerle a todos, a los 1068... A los 1068 suscriptores que formaban parte del canal de Prizuela que esos 1068 se convirtieron en efectivo en 7000 empiras que usted lo necesita para hacer sus cositas Sí, para mis cositas Y espero también de que yo abra mi huevo a otro canalito Oiga, por ahí va el apóstol, míralo, ¿verdad? ¡Ey, ey! ¿Cuál es el alambrado? El viejo no es nada, pero No, el apóstol, el apóstol Viejo es el diablo completo ¿Esto es Prizuela? ¿Agradecido con los amigos que los han apoyado? Claro, claro, y yo sé de que... Algunos se me van a resentir, ¿verdad? Sí Pero al Gotro, pues si yo me vuelvo a abrir otro canal Me han entendido Y me van a entender al Gotro Porque por consejos de al Gotro, ¿verdad? Se van a ir de cadena ahí Entonces, pues yo sé que abriendo otro canal, yo no lo vuelvo a vender Porque yo me esperaría Yo sé que esto lo he hecho por la necesidad que no tengo trabajo ahorita Y como le vuelvo a recalcar Y ya les vienen unas chambas buenas Y entonces, yo voy a ir ahorrando dinerito Así, ¿verdad? De lo que me va pagando mi suscriptora y todo eso Para yo, pues no volver a hacer oro Este no ha sido un error Este es algo pensado mío Porque ya no podía menos porque me estaban cobrando Y que me disculpen Y que si me quieren Usted pide disculpas por haber vendido el canal Pero usted tenía hambre, la verdad Yo no, claro, yo tenía hambre Pero lo vendí porque la verdad Entonces, que me comprendan De que uno, mire Yo no tengo nadie por mí Máser Yo tengo mi familia y San Isidro todas Pero No han llegado Tengo 14 años de vivir en esa época Y no han llegado a visitarme No es porque sea malo con ellos Yo siempre voy a visitarlos cada uno Miren, ayer estuve donde una hermana mía Que nunca se ha tomado ahí Ajá Nadie Son desunidos La familia mía Pero yo siempre los visito Así les digo yo Aún yo vengo a visitarlos Y ustedes no me visitan No nos queda tiempo Tío, la Sabrina ahí Ah, bueno, está bien La prima, pero ya vine de ustedes Vaya Ella me atiende Allí con mi Plata de comida Mi fresco Mi café y todo Pero mientras me miran La carátula Pero ahí pues No, pues Gracias a Dios Yo de eso yo no digo nada Sí, pero sé Que tengo mi gente Sí Que siempre Están ahí Pendientes de mí Y también pendientes de Orbenina Y apoyándolo a usted Apoyándolo, sí ¿Cuál es el proyecto que se viene? Me estaba comentando Que va a ser otro canal Sí, claro ¿Cuáles son las ideas? Mire, la idea ¿Qué nos trae Brizuela? Bueno, yo allí en el otro canal Pues no he pensado todavía Bien, bien Si abriera un campo Porque yo Aquí donde me mira Yo soy conocedor de la Palabra de Dios Yo he baptizado Y todo Tengo mi membresía Yo no sé ¿He baptizado? Sí, he baptizado Y tengo mi membresía Y soy baptizado En una iglesia rosa de Sarón Ella en la Salomón Martínez Con el pastor Miguel Funes Ajá Sí Me estoy escuchando Miguel Funes Fue el testigo Yo estuve cinco años y medio En el Evangelio Entonces yo he baptizado Hay personas que dicen Que lo mejor que usted hizo Fue vender el canal Bueno Si lo necesitaba Otras personas dicen Que no Que mejor no lo hubiera Que se hubiera aguantado Sí, hay muchos así Así como Gerardo Díaz Como Jenny Como otros Que bueno Me han comentado Pero es que solo escucharon ¿Sabe lo que hay en la boya? Solo usted sabía Sabía lo que Lo que estaba pasando Solo eso Nomás Entonces ¿Pues es el nuevo proyecto Que se viene? El nuevo proyecto Bien abrido Con el cristiano Algo ¿Verdad? Pero si La gente que Que me comprendió Y la que me va a comprender Pues yo le voy a A dar siempre El mismo contenido ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a predicar? Sí, yo pues Me gustaría Reconciliarme A una iglesia Para ya Tirar ya Contenido Ya ¿Verdad? La banda Todo eso Los choritos ¿Grabar los cultos? Mensajes Así Predicados En los videos Y todo eso Pero ya Yo Ya visitando la iglesia No he pensado Muy bien ¿Verdad? Pero Eso yo les prometo De que No se van a repetir Nada más Pídale el apoyo A la gente Que vuelvan a confiar En usted Y que Y que lo vuelvan A seguir En su canal Pues Yo eso es lo que Les estoy pidiendo Que ellos pongan De su parte Que se memoricen De que yo no lo he vendido Por 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 negocio Sino que Por necesidad Y dinero Entonces Que comprendan De que Lo hice Pero Espero que me apoyen Nuevamente Algunos Que Todos los que tenía Ahí Pues Ojalá Todos O la mitad De gente Algo así Entonces Para tener siempre El Contenido Para El Apoyo Siempre O sea que Ese billetito Le cayó Como agua Del cielo Exactamente Porque Yo voy a salir De un poquito De mi Granita Y Lo Lo más Que me Queda Son 2000 Lempiras Libres Pero Con 2000 Lempiras Voy a ver Que Si compro Otro Otro Teléfono Para 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 Andar Dos Porque Para Cuando Un Tenden Están Ambiguas Entonces Ahí Mira Un Hambre Con Un Telefono Vicente Para Empezar Un Carro Con 2000 Pes Compré Un Carro Más De De Una Terraza Una Prado Pero La Ante O Si Es lo Que Tiene Que Hacer Pero Para Que Vamos Un Consejo A Tiempo Vale Por Todo Así Es Correcto Yo Me lo Dijo Yo Como No Había Eso Si Entonces Familia No Critiquen A Brizuela Por Haber Vendido El Canal El Hombre Lo Hizo Por Necesidad Muchos Estaban Dijendo Ahí Que Dinero Era Para Cerco Y Orbelina Otro Diga Que Se Le I I I I I a Orbelina, pero no, eso no Orbelina no tiene aclare eso, aclare eso, aclare eso mire, la gente que dice que con el muro de Orbelina que no hablen porque Orbelina tiene su gente que le está ayudando ya pues ya ellos están de acuerdo, si miran poquito bloco poco cemento o poca arena ya cada suscriptor de ella ya mira ahí y ya le dicen hasta decían ahí que Orbelina lo obligó a usted a vender el canal, no, es cierto Orbelina no me ha dicho que desmienta eso, aclare eso Orbelina no ha sido decisión mía de vender mi canal porque por la necesidad además usted confía bastante en Orbelina porque el billete ella se lo recibió, no pues ella me recibe el dinero de ahora y me lo entregó, ahora el que mande mañana va a la cuenta de ella a las 9, entonces la señora le va a hablar y vamos justamente con ella a sacarla al banco, ahí me lo entrega mire, en cámara yo no tengo que ver nada con la dispuesta no, si, ahí está la dispuesta es muy honrada como lo voy a repetir y ella pues confía en mí también verdad, porque yo nunca le he hecho una mala pasada ni a mí tampoco si, bueno entonces el canal del pelucazo ¿cómo se llamaba? Brizuela el pelucazo ahora pon el pelucazo tocoeño el pelucazo tocoeño este sigan apoyando ese canal pues no no vayan a anular la suscripción no no vayan a hacer nada sino que sigan el canal siempre no, que no se me resientan ni se me enojen que vayan a anular las suscripciones porque es por necesidad que lo he hecho como ya le inventé un montón de veces para que se le metan usted debía comida le había el teléfono a su hija al chimbo a mi hija a trabar para el chimbo también y todas las comidas me quedan a mí si, como le vuelvo a repetir los dos mil pesos para el carro ah pues si, para comprar la Prado para comprar la Prado si yo le quiero hacer una pregunta ahora a usted no le duele haber vendido su canal me duele estoy pensativo estoy pensando no va a entrar en depresión no se va a poner triste pues la verdad me va a hacer falta tomar andar tomando videos y en vivo para andar saludando a mi gente me va a hacer falta eso no, pero usted puede seguir usted puede seguir grabando videos y los va almacenando ah si de verdad si yo no abrí otro canal pues bueno usted siga usted siga grabando videos bueno ahorita estaba pensando que ya a esta hora yo he grabado un video para mi gente y saludándolo de gran manera ahora como los voy a saludar ya me hace falta saludarlos a todos si a todos ese es el problema que estoy esperando ahorita que me están esperando los saludos en mi canal pero luego los van a escuchar nuevamente no, pero por mientras pues tiene a Orbelina que graba con Orbelina claro y ahí saluda a su gente ahí está toda su gente ahí está toda mi gente también la gente de ella mi gente está bien que no se resienta con Brizuel entonces no que no resienta conmigo porque luego ni que hable mal de Orbelina porque ahí no tiene nada que ver no Orbelina tiene que hablar mal de ella porque nunca ha tenido ha tenido un motivo y ella yo de ella ni ella de mí de hablar ambos algo que no nos conviene a los dos porque andamos haciendo las cosas con la frente levantada verdad ahora si anduviéramos sinvergonzada lo escondiéramos bien pero mira aquí yo aquí estoy nadie va a ser ladrón pero es la que no se cree que no se cuento estamos trabajando con las hipotas estamos trabajando rectamente entonces que esperen nuevamente el proyecto pelucazo se viene otra vez con un canal exactamente ya firme y que no esperen que lo va a vender firme no 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 esto yo lo he hecho por necesidad pero ya el otro que abra yo no lo voy a si aclarejo porque la gente va a ir ya le estaban diciendo que usted estaba como muñuña muñuña dole este eso ya es un negocio y yo no es un negocio sino que es por necesidad necesitation ahora con este otro que abra coma o no coma a mi no me va a leer pescuezo se va a socar las tripas a mi no me muestra en las redes sociales entonces pues que confíen en mi y que siempre me siguen en el canal porque y que no lo juzguen porque solo usted sabe y que no me juzguen y solo Dios y yo sé lo que estamos pasando estos días y que no hablen el mal de mis suscriptores tampoco que no hablen mal de mí porque nosotros andamos trabajando rectamente tal como lo quieren las redes sociales verdad por la línea derecha por la línea como tiene que ser tal como lo quieren las redes sociales andamos trabajando nosotros rectamente no no escondiéndonos allá que le debo un super teara que una clave que le mandaron al señor para el mango escondiéndose no nosotros caminamos mira por la frente levantada así es palabras de brisuela señoras y señores saludos a todos brisuela saludos a todas las people que nos van a ver aquí en el canal saludos a todos ahí verdad mi gente que estaba en mi canal que vendí verdad pero siempre como les digo me hace falta enviarles saludos a todos pero va a regresar pronto voy a regresar nuevamente volverá como dije en Juan Orlando volver 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 a saludarlos con gran cariño aprecio mi corazón y mi pensamiento en mi mente porque ha sido mi gente preciosa y hermosa que yo he tenido siempre en mi canal y espero que nadie se me resienta porque yo volveré con mi nuevo canal y les volverá y les prometo no volver a hacer otro porque voy a ver la situación aunque me coma las uñas pero ahorita lo hice porque no quería que me mandaran al mambo con un plato de comida ahí está saludos a todos saludos a todos ahí